¡Qué rollo! Bienvenidos a Sebaista Pro. Continuamos con las misiones de la semana número uno de esta nueva temporada y nos toca conduce diferentes tipos de vehículos cromados. Un desafío muy fácil, siempre y cuando lo encontremos rápido las granadas cromificadoras que es lo más principal para cumplir este desafío. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, deja like, comparte. Si tienes alguna duda, házmelo saber en la cajita de comentarios y sin problema yo te contestaré. Y bueno, para encontrar este tipo de granadas recuerden que no hay una ubicación exacta. Por lo regular siempre están esparcidas en todo el mapa. Yo he corrido con suerte de que encuentro este tipo de granadas más rápido aquí en Caverna Descontrol. Por tal motivo entonces voy a venir para acá. Por lo regular siempre lo encuentro aquí, en este pasadizo. En esta ocasión no encontramos la granada cromificadora, pero encontramos granada normal. Vamos a ver si corremos con suerte. Recuerden que si a ustedes no les gusta este tipo de zona pueden ir a la que ustedes quieran, pero recuerden que mientras más cofres habrán, más posibilidades tienen de encontrar este tipo de granadas. Aquí hay un cofre, vamos a ver si está. Pensé que esta era la granada cromificadora, pero no es una granada de choque. Nosotros tratamos de apurar porque recuerden que la zona nos va a empezar a dañar. Aquí para caer, vamos a usar la granada de choque. Nos regresó a la misma zona. Y listo, ya salimos del globo. Pero nosotros vamos a meternos directamente hacia la caverna descontrol, en caso de que ustedes quieran venir para acá. Recuerden que adentro, ahí es donde se encuentran más cofres. Como ven, a mí me está costando un poquito de trabajo conseguir este tipo de granadas. A lo mejor a ustedes, en cuanto abran el cofre, a la primera les va a aparecer. Vamos a abrir este cofre. Y no, seguimos sin encontrar la granada cromática. Aquí hay otro cofre. Y aquí no encontramos. En mi caso no encontré cofres. Me voy a regresar a inspeccionar más de cerca la zona. Que viene siendo caverna descontrol. Aquí está la granada cromificadora. Como ven, aquí no está dentro de un cofre. Está expuesta. La agarramos. Recuerden que cada vez que agarren una, les van a dar cuatro. Una vez que tengamos este tipo de granadas, nos vamos a salir de, por ejemplo, de aquí. Y aquí afuera está la plataforma de lanzamiento. La ocupamos. Que nos avienten para movernos. Aquí vamos a robarle las armas moradas. Por si nos llega a salir algún enemigo. Lo podamos eliminar. Y bueno, una vez que nos tomamos el escudo, ahora sí nos movemos de ubicación. Y cuando veamos algún vehículo, como en este caso, este, este, vamos a agarrar una granada con modificadora y la vamos a lanzar encima de él. Y automáticamente, se vuelve un auto cromado. Y como ven, ya nos contó el primer vehículo. Ahora nos vamos a venir para acá. Me parece que hubiera alguien ahí, pero no. Y así como vengan, nos vamos a venir directamente. Hacia esta pequeña cabaña. Y aquí simplemente nos vamos a bajar de su carro. Y nos vamos a subir a la lancha. Pero antes vamos a lanzarle una granada. Y se va a volver a cromar. Y ya tenemos dos de tres. Nos movemos igual de ubicación. No es necesario que sigan esta misma ruta. Ahora sí que como ustedes decen. Pero, mientras tengan lo más importante, las granadas cromificadoras, pueden ir haciendo este desafío poco a poco. Obviamente los tres deben quedar en la misma partida. Aquí ya me está disparando uno. Y tratamos de movernos. Aquí hay alguien que también tiene la granada cromificadora. Y tratamos de escapar. Lo voy a hacer que nos vayan a echar a perder esta partida. Pero nos viene siguiendo. Aquí vamos a ver si le logramos infligir daño. Y aquí ya nos está disparando. Aquí tratamos de eliminarlo. Recuerden que cuando estén en combate contra algún enemigo, nunca se queden estéticos en algún brazo. Siempre que estén disparando y moviéndose al mismo tiempo. Porque si ustedes se quedan en un solo lugar, es más fácil que el enemigo. Si tiene un rifle de tirador designado, pues los franque muy rápido. Aquí lo vamos a poner a bailar. Y creo que sí, ¿no? No. No lo alcancé a dar. Y bueno. Aquí la tormenta ya se está acercando. Ya nos tenemos que mover. Porque vamos por el último. Y como ven aquí nuestro enemigo ya está corriendo. Porque también la tormenta lo está eliminando. Vamos a ver si lo tratamos de atropellar. Y bueno, nosotros nos regresamos. Y bueno, nosotros nos regresamos. Este piensa que queremos pelear con él, pero no nos importa. Y bueno, nos dirigimos directamente por el último objetivo para completar este desafío. Y listo. Aquí nomás agarramos la canada de cronificadora. Y la lanzamos. Y nada, en cuanto nos subamos, nos va a contar el desafío. Y así de fácil obtenemos esta misión. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Bye.